Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi. Hoy os traemos el libro Star Wars al filo del imperio, el juego del rol, el manual básico. Bueno, tengo que agradecer a mi compañera, amiga, a Dara, muchísimas gracias por regalármelo este tochazo, fijaros, en tapadura. Esto es el libro que inicia este juego con todas las reglas, con todo lo que necesitáis para jugar a este juego de rol, que yo no he jugado nunca, publicado por Fantasy Flight Games por Edge y en una edición fantástica de tapadura, más de 400 páginas. Esto es un tochal de la leche. Y fijaros qué imágenes, qué ilustraciones tienen, que van a venir unas ilustraciones fantásticas. La verdad que el diseño que hacen para estos libros, de crear imágenes, ilustraciones, personajes, etc., está muy, muy chulo. Fijaros, aquí está el juego, la caja básica. Y bueno, luego ya, yo no estoy muy puesto en esto de los juegos de rol de Star Wars y de ninguna otra materia de Star Wars, pero sé que hay unos cuantos libros más, con expansiones, más reglas, bueno, un montón de cosas chulas. Este es el primero que tengo yo de alfilo del imperio y vamos a ver un poquito toda la información de cómo se juega, el equipo, las diferentes facciones, cazarrecompensas, el imperio, bueno, un poquito de todo, ¿no? Planetas, armas... Y la verdad que para jugar a un juego como este, tienes que leer un libro de 400 páginas y no es el único, pues, tela marinera, ¿no? Esto tiene que ser complicadísimo. Pero bueno, la verdad que lo nuestro son los libros y fijaros qué ilustraciones. Tenemos ahí a Chewy. La verdad que es muy, muy, muy chulo, ¿eh? No es el primer libro que tengo sobre juegos de rol de Star Wars. Tengo algunos otros, sobre todo los tengo en inglés. Y yo creo que este sí que es el primero que tengo en castellano, la verdad. No será el último. También os lo digo. Adara, muchísimas gracias, te has pasado. Pero fijaros qué ilustración con toda la galaxia, ¿verdad? Que se lo curran muchísimo. Y ya os digo, si tenéis dudas, queréis informaros un poquito más sobre esta temática de Star Wars, esta parte de este universo galáctico, bueno, pues tenéis por ahí, pues, gente más preparada que yo, otros bibliotecarios como Carlos Rodríguez, como la misma Adara, como Unai Cabezón, que es quien se encarga de la parte de juegos de rol en nuestra revista Biblioteca Jedi. Y ellos saben muchísimo ir a preguntarles. Que la lectura os acompañe. ¡Gracias!